Es gastroenteróloga, trabaja en enfermedad inflamatoria intestinal y vive en Colonia. Así que muchos de los de Montevideo no la conocen, pero los de Colonia seguramente la conocen. Y ya ha dado otras charlas, así que la vamos a ir conociendo más en la medida que pase el tiempo. Y hoy le pedimos que hablara de Antitnf porque me habían surgido varias personas que tenían interés en saber de esto. Esta es una primera charla, probablemente hagamos otra porque no va a dar todo para en una reunión. Pero sí para que aquellas dudas que surjan o que queden, ustedes se las anoten para una próxima. Así que bueno, Luciana, cuando tú quieras. Bueno, buenos días Beatriz, buenos días para todos. Bueno, para empezar a ver si ahí... Ay, va medio lento. Bueno, esa ola me gustó cuando empecé a buscar información que encontré justo en una página de España para pacientes que decía que cuando uno tiene que hablar de los biológicos es un mar de dudas. Y ese mar que le surge, obviamente, a los pacientes cuando se les transmite que hay que seguir escalando en el tratamiento. De verdad que fue como lo que yo sentí cuando Beatriz también me dijo si me animaba a dar una charla y hablar. Porque uno, bueno, dice... Ha surgido en poco tiempo tanta información que bueno, que entonces esperemos llegar a buen puerto. Y para eso tratamos de organizar este mapa de navegación, haciendo una breve introducción, intentando contestar un poco estas preguntas, ¿no? Que también les agradezco todas las preguntas que fueron enviando los días previos, porque eso también nos ayudó a poder organizar y saber cuál era el mayor interés de todos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Fue una de las preguntas que surgían. ¿Quiénes se benefician? ¿Cuáles son las debilidades o qué precauciones hay que tener? Tanto desde el punto de vista de los médicos como ni que hablar del paciente. Había una pregunta que decía qué cuidados tengo que tener yo, qué precauciones. Vamos a hablar de cuáles están disponibles en Uruguay, más allá de la cobertura del fondo. Y había otra pregunta también que surgió, ¿hasta cuánto tiempo lo tengo que recibir? Si fue efectivo. Entonces vamos a hablar un poquito de, bueno, si se puede suspender el tratamiento cuando hay una remisión. Y al final dejamos abierto también para preguntas y dudas que surjan. Como dijo Florencia, si algo ven que no está quedando claro y quieren interrumpir, levantan la mano o activan el micrófono y hacen la pregunta. Entonces, a modo de introducción. Con el cordón del tiempo, el objetivo en la enfermedad inflamatoria siempre es como que se está yendo cada vez a más. Y sabemos que no alcanza el mero hecho de estar sin síntomas o que el laboratorio de bien, sino que nuestro objetivo principal va a ser la curación mucosa. E incluso se habla de ir un paso más y se quiere llegar incluso a la curación histológica. Que todo vuelva a la normalidad, digamos. Entonces, ¿qué es un biológico? Los fármacos biológicos, así en modo amplio, son fármacos que fueron desarrollados, obtenidos a través de sistemas vivos, y son moléculas muy complejas. Específicamente hoy nos vamos a centrar en los primeros biológicos que surgieron, que por eso se llaman los anti-TNF, que ese nombre es, por la sigla en inglés, en realidad, que significa anticuerpo monoclonal. Por eso es que todos terminan en MAB, porque es monoclonal, anticuerpo, y bueno, de ahí vienen los nombres que ellos tienen. Entonces está el infliximab, el adalimumab, el certolizumab y el golimumab. Estos son los nombres que la mayoría debe tener más en la mente, que las preguntas, de hecho, me preguntaban sobre el adalimumab y el otro cuál era. Porque estos tres, infliximab, adalimumab y golimumab, son los que están por la cobertura del fondo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de estos fármacos? Desde que comenzaron, desde que se empezaron a usar, se empezó a ver todos los beneficios que tenían en la enfermedad. Se vio que había un menor uso de corticoides, que había menos recaídas, que las personas requerían menos hospitalizaciones y menos cirugías. Y también fueron un gran descubrimiento para todas aquellas personas que tenían síntomas extraintestinales, a nivel articular, porque tal vez, como ustedes han escuchado, capaz que saben, estos biológicos también se usan en reumatología, que hay otros diferentes. Y a veces, cuando hay también, por ejemplo, problemas de piel, un pioderma, el tema nodoso, esas otras afectaciones, también a veces se utiliza el biológico para tratar ese síntoma y no porque haya un empuje a nivel intestinal. Entonces, hoy nos vamos a focalizar en esos. Esta línea del tiempo que la tomé de la doctora Beatriz Gross, que lo dio este año en una charla que hubo de Panko, me pareció como bastante gráfica para que ustedes vean. Esto, en realidad, son los años de aprobación en Europa. Después yo voy a poner un par de tablas que Beatriz me cedió para que ustedes vean también todos los que existen. Y ahí van a ver que está, como siempre, el FDA es como la primera que aprueba. De hecho, el Inflixima fue en el 1996 ya en Estados Unidos. Y después lleva un tiempo a Europa y después tiene que pasar por los controles para llegar acá a Latinoamérica. Entonces, ahí en las flechitas que yo pongo son los que hoy día en Uruguay estarían disponibles. El Inflixima, el Adalimumab, el Golimumal, el Ustequinumab, Tofocitinib y Upadacitinib. Esta es la tabla que les decía donde está todo el listado. Que también, ahora después cuando veamos los mecanismos de acción, los anti-TNF son los que hoy nos íbamos a focalizar, pero después fueron surgiendo otros blancos de tratamiento, de control de la inmunidad. Entonces, por eso ustedes van a ver ahí, por ejemplo, en la quinta, el B-Dolizumab, por ejemplo, actúa sobre anti-integrinas y así sucesivamente. Y a la derecha pueden ver, como les decía, la FDA siempre en Estados Unidos, el primer año de aprobación, y Abyatis me sugirió, claro, que le parecía interesante que ustedes vieran eso, el tiempo que pasó para que llegara a Uruguay, ¿no? El FNR, Fondo Nacional de Recursos, entonces una droga que había sido aprobada. Que por eso cuando hablan, a veces muchos expertos siempre dicen, dejemos de decir estos nuevos. De nuevo ya no tienen nada, porque en realidad, incluso hay un artículo de eso, de que ya se cumplieron, o sea, los 20 años, ¿no? Van para del uso. Y bueno, y ahí está, que para la enfermedad de Crohn fue en el 2010 que se empezó a usar inflixima para la colitis, seis años después, en el 2016. Está media lenta mi compu. Ops. Perdón. ¿Se ve bien ahí? Ahí pasó, la lista sigue. Está, pasamos a la... Sigue la lista en donde siguen los que están al día de hoy y los que están en proceso por salir al mercado todavía, por cumplir todas las etapas que necesitan los fármacos para poder aprobarse. Bueno. Y esto es un poquito la bioquímica de eso que yo decía, que el anti-TNF fue hecho de una estructura biológica y en el caso de infliximab no es 100% humano. Tiene ese componente que ahí ven en rosadito, acá, no sé si ven la flechita, por eso es una molécula quimérica que se dice, y que entonces tiene parte del ratón. Entonces, por eso es que también se sabe que, a diferencia de la limumab, a veces, se pueden formar anticuerpos contra la droga. ¿Verdad? Que eso después lo vamos a conversar en las otras. Entonces, desde que se empezó a conocer más la enfermedad y saber realmente qué era lo que producía esta inflamación, que eso ya lo han visto en otras charlas, por qué es que la mucosa del intestino se daña, se empezó a estudiar y se vio que el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, no se detecta en la población sana, y que las personas que tienen aumentado en su sangre se correlaciona con mayor inflamación, infecciones, daño tisular, y toda una activación de lo que es el sistema inmune, que tendría que ser el que nos tiene que proteger, pero en realidad, en este caso, se desencadena como una respuesta desmedida, exagerada, por así decirlo, eso es todo que ustedes, la mayoría lo deben conocer, o ya han leído otras charlas, de por qué se produce el daño, entonces al ver, al entender cada vez mejor la fisiopatología de la enfermedad, es que se pueden empezar a desarrollar blancos de acción, y ahí es cuando empieza el concepto de terapia dirigida, y por eso es que yo puse, representando esa diana, bueno, vamos a bloquear, entonces, si sabemos que el factor de necrosis tumoral alfa está muy elevado, y es lo que produce el daño, bueno, bloqueemos esas cascadas, para evitar que se desencadene toda esa reacción, y así es que por eso se llaman los anti-TNF, porque actúan, se impiden que se unan las citoquinas inflamatorias, que se llaman, donde hay un receptor, que hace que la membrana se permee, y entonces produzca el daño, entonces estos fármacos se unirían ahí, y bloquearían, y no dejarían que se unan. Lo hacen por diferentes maneras, y acá en este cuadrito, muestra las reacciones, qué es lo que hacen, o sea, neutralizar ese TNF que anda soluble, quiere decir que está circulando en la sangre, o también, el efecto ese de unirse, o sea, impedir que se una el anti-TNF, con su receptor de la membrana, o incluso, inflixima y adalimumab, también ayudan en producir la apoptosis, que quiere decir la muerte, de esas células inflamatorias. Acá es como mucho más complejo el cuadro, pero es más o menos lo mismo de los que estábamos hablando, estas células representadas así se llaman macrófagos, que son como las que digieren otras células, y acá están el inflixima, del alimumab, el goli, pero después empiezan a haber otros mecanismos, que eso es lo que va a quedar para otra charla, que serían los otros, los más modernos, ay, perdón, que se me fue, que actúan sobre otras interleuquinas, por eso yo decía, bloqueando acá. Bueno, entonces, muchos de ustedes, tal vez si ya los están recibiendo, conocen, cómo es la administración, y cómo es que se da, algunos son por vía intravenosa, ahora recientemente justo, nos informan que inflixima, ya se aprobó su uso subcutáneo, entonces que se podría utilizar para el mantenimiento, o sea, se podría hacer una inducción, primero intravenoso, y después continuar dándolo por vía subcutánea, pero esto es de reciente aprobación, todavía acá no ha llegado, y bueno, las dosis son las que están ahí, que se calculan por peso, que a veces al principio se hacen dosis más seguidas, y después son cada dos meses, cuando la respuesta a veces no es la adecuada, por ahí había una de las preguntas, que se ve que a alguna paciente que hizo una pregunta, que decía, qué pasa, que si me tienen que dar ahora el adalimumab, más seguido, entonces se ve que en esa paciente, no estaba siendo totalmente efectivo, y hubo que hacer lo que se llama a veces, una optimización de dosis, a veces se puede aumentar la dosis, pero en otras circunstancias, se prefiere, bueno, antes de aumentar la dosis, empezar a darla, en vez de cada dos semanas, semanal, por ejemplo, y bueno, este es un esquema de, hay así, o para darlo subcutáneo, o a veces también viene en formato lapicera, bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios, y en qué se, nos basamos, para poder, empezar a, a dar estas, estas drogas, y como hablábamos en la introducción, fue que, se empezaron a ver muchas mejores tasas de curaciones de la mucosa, que es nuestro objetivo, entonces, en fase de inducción, se ve que en el crono está un 30%, en 60% para la colitis, este, y en fase de mantenimiento, bajan un poco los porcentajes, porque, esto viene, como de muchos estudios, que hay que hacerlo con todo el rigor científico, que ustedes saben, que cuando se va a hacer una droga, se hace lo que se llaman los ensayos, doble ciego, randomizados, y qué quiere decir esas cosas, doble ciego quiere decir que, la persona, ni el médico, el investigador, digamos, saben a quién se le está dando el placebo, que sería, realmente, este, algo que no tiene la droga, frente al que tiene la droga, ¿no? Y bueno, y también eso se hace al azar, por eso lo de randomizado, pero, en la vida real, por así decirlo, o sea, cuando, lo que se ve, de la efectividad, se ve que realmente es como mayor, a lo que se ve, en las etapas, como, de trabajo, ¿no? Y, y se ve que hasta un 90% de las personas, logran esa curación, y, y más de la mitad, en el seguimiento, la mantiene. Entonces, en quién es uno, por ahí diría, bueno, es mucho más beneficioso, ya arrancar lo más pronto posible, con un biológico, y no ir escalando de a poquito, ¿no? Entonces, se ha visto, que las personas que tienen enfermedad de Crohn, de inicio más temprano, este, 16 años, menos de 40, que son tabaquistas, en la afectación ilial, iliocolónica, una enfermedad perianal, o rectal grave, penetrante, estenosante, con úlceras profundas, o sea, todo elementos clínicos, endoscópicos, que realmente, nos dicen, y sumado a los del laboratorio, todo lo que ustedes saben, cuando los scores, digamos, marcan gravedad. En esos pacientes, que ahí sería, para el caso de la colitis ulcerosa, también, un diagnóstico de edad temprana, porque son muchos años, que quedan por delante, de una mucosa, que uno no quiere, que esté activada, inflamada, porque sabemos, que eso con los años, puede tener sus consecuencias, entonces, o puede llegar a requerir, justamente, como hablábamos, más necesidades, de corticoide, más necesidad, de hospitalizaciones, incluso, si no se controla, de cirugías. Entonces, todos los que veamos, que tengan, en el caso de la colitis, muchos empujes, con criterios de severidad, sumado también, a que hayan estado, sobre infectados, con citomegalovirus, clostridium, o que de verdad, la enfermedad, veamos que vaya progresando, vieron que nosotros siempre, en la clasificación, en las cosas que, cuando hicimos, me acuerdo, la primera charla, habían repartido, digo, la primera charla en Colonia, que me pareció muy importante, y siempre lo hablamos, con mis pacientes, de, ¿qué es lo que yo tengo que conocer, de mi enfermedad inflamatoria? Y una de las cosas, es saber eso, si mi enfermedad es solo una proctitis, o si tengo una afectación, o, ¿cuántas veces requerí corticoides, si tuve empujes graves? Bueno, todo eso es la información, que, que hay que saber, y que, vamos a tener en cuenta, a la hora de, de decidir. Entonces, el famoso, antes era el step up, que se llamaba, que era como empezar de a poco, este, e ir escalando, en la medida, que la enfermedad, nos iba marcando, que estaba teniendo un curso, más tórpido, más agresivo, pero, entonces, ahí la pregunta siempre es, bueno, hay que cambiar el paradigma, y en un momento, se empezó a decir, entonces, hay que, precozmente, entonces, empezar con los biológicos, este, para evitar, todas esas cosas, pero bueno, eso, después vamos a ver que, no es así, para todo el mundo, y que siempre, todo va a tener que ser decidido, caso a caso, porque, por más maravilloso, que sea, todo esto, que estamos contando, tiene también, sus debilidades, entonces, dentro de las debilidades, como puede ser, lo que le pasó a esa persona, que hacía la, la pregunta, tal vez haya tenido, lo que se llaman, las fallas, de respuesta, al tratamiento, que se clasifican, en primaria, y secundaria, cuando, primaria sería, que un tercio, le va a pasar, que va a haber una falta, de respuesta a la inducción, vamos a controlar, desde las, 8, 12 semanas, del inicio, de haberle hecho, por ejemplo, una inducción, con inflixima, vamos a valorar, cómo está clínicamente, endoscópicamente, el laboratorio, y nos podemos encontrar, que desde un 10, hasta un 40% de los pacientes, no van a haber respondido, a la inducción, y después, está el otro escenario, que es el paciente, que responde, pero luego del tiempo, cae esa respuesta, y no se mantiene, en el tiempo, y eso es la falla secundaria, también, como, como fármacos, este, que justamente, bloquean, el tema de, también de la inmunidad, siempre el temor, y por eso, que somos tan cuidadosos, a la hora de iniciarlo, y bueno, y justamente, antes de habilitarnos, a que podamos darnos, es que, tienen que hacerse, tantos exámenes, y demás, porque nos tenemos, que asegurar, que no haya ninguna infección, crónica, latente, sobre todo, ¿sí? no sé si querían hacer una pregunta, como bueno, la tuberculosis, la hepatitis B, y después, también, lo que se ha visto, mayor riesgo, que ahí sería, como respondiendo un poquito, la pregunta, de qué cuidados, tengo que tener yo, bueno, cuidar mucho el tema, de la piel, por el riesgo, de tener lesiones, que pudieran progresar, a un melanoma, entonces, como siempre, todos deberíamos hacerlo, pero bueno, sí que específicamente, porque está recibiendo, un antitenefe, y saber, que hay un mayor riesgo, de poder tener un melanoma, que es el cáncer de piel, usar siempre, la pantalla, solar, las remeras, que ahora es cada vez más común, ver, remeritas, no solo para los niños, digamos, los adultos, también las usan, usar sombreros de ala ancha, ropas oscuras, más ahora que se ve en esta época, y siempre estar atento, y controlarse, ir al dermatólogo, que nos revise, cualquier mancha, que pueda ser sospechosa, para poder, diagnosticar y resecar a tiempo, algo que pueda llegar a transformarse, ¿no? en un melanoma, y después, en los controles, que nosotros hacemos de laboratorio, también, siempre vamos a controlar, toda la parte del hemograma, y todo, por el riesgo, de todo lo que son los procesos, hemato-oncológicos, el linfoma, en cuanto a las reacciones, de hipersensibilidad, se vio que en realidad, un artículo que encontré, del 2021, por una de las preguntas, también, que surgió, si siempre había que premedicar, y bueno, ellos se hacían la misma pregunta, y depende, los lugares, cada uno tiene su protocolo, pero en general, se hace con hidrocortisona, eso es lo que hacemos, en general, hidrocortisona, previo a la infusión del infliximab, pero, a veces se hace también, paracetamol, porque hay gente, que le produce cefalea, este, y también, algunos dan, antihistamínicos, porque se vio, que de un 1 a un 6%, según los reportes, podrían hacer una reacción, de hipersensibilidad, que la mayoría, siempre, son leves, siempre sabemos, que esto se hace, en un ambiente cuidado, controlado, donde cuentan, digamos, con todos los elementos, para actuar, si en el momento, se necesita, este, por una reacción de anafilaxia, algo como, más grave, que es como, cuando la persona, vamos a decir, tiene esa reacción alérgica, que no puede respirar bien, entonces, este, estos autores, en realidad, decían, como que bueno, que se podría hacer, en la fase de inducción, y ellos habían probado, y después, en el mantenimiento, como que no hacían, ningún tipo de premedicación, creo que igual, por lo que yo he hablado, con todas las expertas, todas prefieren hacer, preferimos indicar, este, la hidrocortisona previa, para, para preferir, de no tener que, que, que pasar, ¿no?, por ese mal momento, el paciente, de hacer una reacción, y bueno, y cuál es otra debilidad, de estos fármacos, que todo muy lindo, pero, cada vez hay más, 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 pero, como sabemos, imagínense que, hoy día, existen los biosimilares, ya, eso hace, que bueno, que los costos, también, bajen, ¿no?, de lo que costaba antes, el primero que salió, pero, hay que ver primero, los tiempos, que demoran, entre que son aprobados, llegan a donde estamos nosotros, y también, la disponibilidad es eso, y bueno, la disponibilidad por poder acceder, ¿no?, de, de que, cada vez más, se logre que el fondo pueda ir incorporando más fármacos, ¿no? Entonces, esto es de acceso de cualquiera de ustedes, lo puede leer, porque, que incluso, este, está muy completa las dos, guías, digamos, tanto para Crohn, como para colitis, donde explica, qué es la enfermedad, por qué se produce, qué complicaciones puede tener, y ahí detalla, claramente, cuáles son los fármacos, que están disponibles, de, cubiertos, y, este, y bueno, también aclara bien, todos los controles, que por eso, que tenemos que, cada vez que hacemos la nueva solicitud, para la nueva dosis, nos hacen como una especie, una auditoría, en realidad, que es una manera de también asegurarse, de que el paciente no va a sufrir, no está sufriendo ningún efecto adverso, o que, la medicación de verdad, esté actuando, y sea efectiva, ¿no? para poder, bueno, decidir en qué momento hay que cambiar de fármaco, en qué momento hay que ajustar la dosis, o pensar en otra opción terapéutica. Entonces, esto es traído, textual, de lo que dice, el Fondo Nacional de Recursos, en su guía, dice que, para la colitis ulcerosa, estaría indicado, o está la cobertura, en aquella que tiene actividad moderada severa, que tiene que tener una respuesta inadecuada, a los tratamientos convencionales, o sea, el fondo nos exige, por así decirlo, que nosotros, ese escalón, este, se haya hecho, y hayamos pasado, ¿no? de la mesalacina, sulfasalacina, los 5-ASA, este, y bueno, y que se hayan usado los corticoides, y aclara muy bien, y están muy bien las definiciones, que tiene que haber sido hecho, por el tiempo, y las dosis adecuadas, como para de verdad, decir que es un córtico refractario, un córtico dependiente, todas esas definiciones, ¿no? o que obviamente, igual en el caso de los inmunosupresores, como asatioprina, metrotexate, que hayan también sido usados por el tiempo, y las dosis correspondientes, y que se haya visto, que no fueron efectivos, y que hay que seguir escalando. Como les decía al principio, en la introducción, también, para manifestaciones extraintestinales, asociadas a la colitis, que no se pudieran estar controlando, por el tratamiento habitual, o en pauchitis crónicas, que sean refractarias al tratamiento convencional. En el caso de crón, es para la inducción de la remisión, activa con un patrón inflamatorio, en paciente con enfermedad grave, que cumple esos criterios que decíamos hoy, también córtico refractario, córtico dependiente, o intolerante, o con contraindicaciones a estos, o aquellos que tienen un patrón fistulizante, abdominal, perianal, que no se pudo controlar, con los antibióticos, y con los inmunomoduladores, a dosis terapéutica, o que se haya tenido que, suspender, porque no se tolera, o porque tengan contraindicaciones a su uso. También para el mantenimiento, de la enfermedad de crón inflamatoria, fistulizante, que se haya hecho la inducción previa, y o ante un fracaso, del tratamiento del inmunomodulador, inmunomodulador, también siempre recalcando, a dosis terapéuticas, por un mínimo de 16 semanas. Y en el caso de los niños, con enfermedad activa, moderada, severa, con un patrón inflamatorio, fistulizante, que tampoco hayan respondido, al tratamiento convencional, de corticoides, inmunomoduladores, terapia nutricional, o que sean intolerantes, o contraindicados. Y acá, esto también le hice una captura a la pantalla, para que vean ese famoso checklist que decimos. Y otra cosa que a veces nos sucede, es que, por un lado, todos los expertos siempre nos dicen, que nosotros no podemos correr de atrás la enfermedad, que siempre tenemos que estar preparados, a no ver solamente la foto actual, sino ver la película. Esa frase me gustó mucho, de una argentina que siempre decía, porque es así, lo que hablamos, si nosotros sabemos, el tiempo de evolución, que ya de entrada, se había manifestado de forma severa, por ejemplo, que es una pancolitis, en el caso de la colitis ulcerosa, que tenía ulceras profundas, que estuvo infectado también, un paciente que uno sabe, entonces ya, desde el primer día que lo ves, vos ya le tenés que ir pidiendo todo esto, porque, además, también, un montón de los exámenes que se piden, es importante tenerlos, porque, por ejemplo, todo lo que tiene en relación, que ver con el, con el, la prevención, para no una, evitar una reactivación de la tuberculosis, nosotros tenemos que hacer siempre, ingresamos al paciente, por ejemplo, severo, y ya hacer las pruebas, porque después, si le, le ponemos los corticoides, ya después se falsea todo eso, lo mismo también, tenerlos vacunados, porque después les vamos a hacer inmunosupresión, y como que no va por ahí a formar, la titulación de anticuerpos, de las vacunas, que nosotros deseamos, pero bueno, también caemos, que me ha pasado, si está escuchando algún paciente por ahí, sabrá, que se nos vencen los estudios, porque por suerte, en principio, no tuvimos que seguir escalando, y bueno, por eso que está bien determinado, y la vigencia, hay que volver a veces a realizarlos, y sabemos que bueno, todo eso implica, un costo importante para ustedes, en el caso de que por ejemplo, sea un empuje de una colitis ulcerosa severa, que vemos que al tercer día, no respondió al corticoide, que es lo que uno ve, tercer, quinto día, no está respondiendo, ahí ya urgente, tenemos que solicitar, y en ese caso, nos aprueban la solicitud, de una inducción de inflixima, por ejemplo, solo con tener al menos, lo que dice abajo, una rectosismoidoscopía, que descarte, que no hay ninguna infección en curso, pero nos piden, fundamentarlo del PPD, el cuantiferón, y todas estas cosas, demoran, o sea, todos sabemos que a veces lleva un tiempo, y el PPD que hay que hacerlo con el booster, y bueno, y la serología, se aseguran, que bueno, todo lo que se pueda reactivar, y que pueda ser grave, bueno, eso tenerlo pronto, y el resto, se irá enviando, y solicitando la evolución, el checklist de la enfermedad de Crohn, es muy similar, y como ven siempre, lo más reciente, tiene que ser, asegurarnos, que no hay una infección, activa, en curso, ¿está? Y bueno, esto también, era para mostrar, cómo, todo lo que viene autorizando, desde que surgen, efectivamente, porque si bien estaba aprobado, como decíamos, efectivamente, desde el 2011, es que, que se empiezan a, a administrar, financiados, por el Fondo Nacional de Recursos, cómo ha ido creciendo, el número de pacientes, que se han visto beneficiados, ¿no? Como ven, esta gráfica, hubo una caída, pero después, ha ido, en ascenso, cada vez más, esto era hasta el 2019, y para ese año, ya, había 18 pacientes, enfermedad de Crohn, que estaban recibiendo, y 24, con colitis ulcerosa, y bueno, y se cree que cada vez, va a ser más. Una de las preguntas, también era, justamente, que decían eso, bueno, si yo respondí bien, a la Dalimumab, ¿hasta cuándo, lo voy a tener que seguir, recibiendo? Entonces, en este trabajo, se evalúa, justamente, qué hay disponible, en la bibliografía, entonces, ¿qué se encuentran los autores, cuando hacen la revisión, del tema, de bueno, a quién le podemos llegar, a decir, está bien, suspendemos el tratamiento, bueno, se ve que, claro, la mayoría, eran pacientes, que no estaban, solo con el biológico, vieron que muchos, como venimos escalando, se agrega, por ejemplo, la satioprina, y un empuje severo, de una colitis, ¿no? Supongamos, se le empiezan los corticoides, no viene respondiendo, o sí, cuando mejora, empieza a mejorar, bueno, ya le tenemos que empezar a hacer la satioprina, para cuando empieza el descenso del corticoide, mientras ella va haciendo su efecto, y ya vamos pensando en el biológico, pero no se lo suspendemos. ¿Será que se acabó el tiempo o no? No, no, estás ahí, estás ahí. Ah, está, perdón, no sé por qué, pero se saltó. No sé qué pasó con la presentación. Sí, pobre. Bueno, ¿están despiertos? Porque no me han hecho preguntas, no sé si ya se durmieron todos, y se van pendiendo, no sé, porque se fue la presentación. ¿Ahí la ven? No. ¿La están viendo ahí? No. A ver, déjame ver. Acá está varios participantes, pueden compartir. No, para que veo de compartir de vuelta, disculpen. Claro. No, algo, no sé qué fue. Porque se me saltó a mí, sí, pero en realidad, a ver, porque yo ahí la veo, pero no es como que dejé de compartir la pantalla. Claro. Mirá, a ver, entro acá. Están como varios participantes, ¿no Beatriz? ¿Cómo? ¿Te figura varios participantes pueden compartir? Sí. Sí, 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 sí. Ah. ¿Y por qué no? Sí, no sé si tengo audio. Sí. No sé quién estaba hablando, sí. No sé. ¿Y dónde? A ver, abajo lo que es tan verde que dice compartir pantalla. Sí, lo que pasa es que no. ¿Qué te salta? Pará. No, porque yo no tenía problema. Esperá un poquito, porque yo tengo la presentación. Sí, y esa parte estaba ahí. y la pongo ahora, entonces. ¿Qué cosa más rara? Debe ser mi computadora que está muy vieja. Porque... A mí me queda como habilitado, pero... Ahí va, ahí está compartiendo Beatriz, que me figura como un cinturión. Sí. ¿Está? Las paso y vos me decís. Pero qué momento. En suspensión del tratamiento nos quedamos, sí. Cierro la mía. Pero rarísimo, porque se saltó ahí. Ahí. A ver. Si la veo. ¿Lo ven? No, vemos tu pantalla todavía. No. se ve que no la abrió. Sí, yo te la paso, Luciana. Vos seguí hablando y yo te la paso. Claro, pero todavía vemos como todos los íconos. Yo por lo menos veo eso, la pantalla. No ves la pantalla mía. Vemos la pantalla, pero no la presentación. Que no abriste la presentación. Sí, yo la veo, sí. Está compartiendo pantalla, me dice acá. Claro, pero, o sea, tenés que abrirla. Es que está abierta, yo la veo, y arriba me dice, está compartiendo la pantalla. O sea, que deberían verla. Bueno, pará. Que yo acá abajo encontré lo de compartir pantalla, así que tal. Ahí va, dale ahí abajo y te tiene que habilitar. Le doy yo. A mí me dejó. sí. Sí, sí, sí. Porque no sé, como estamos, capaz que, como estamos justo dos. Sí. Qué raro. Sí. Y Beatriz lo habilitó, porque a mí me figuran verde, acá compartí en pantalla, así que, ahora sí. Ahí está. De vuelta, bárbaro. No. Acá, a ver, acá, el mío, está compartiendo yo, pará, y están viendo en mí. Está, pará. Está, porque así la abro de vuelta acá. Bueno, les pido mil disculpas. No, por favor. No sé por qué se saltó, pero ahora encontré el botón verde. Ya queda poquito. Bueno, entonces estábamos acá en la duda, de, yo les explicaba eso, que los autores, cuando hicieron una revisión, encontraron de eso, de que, ahí nos quedamos, que la mayoría de los pacientes, están en comoterapia. Entonces, bueno, si se decide sacar el biológico, no es que va a quedar sin nada, va a quedar con la satioprina, que ya venía recibiendo, ¿no? Y que los estudios son muy heterogéneos, o sea, cuando ven, son diferentes, en tipo de enfermedad, cicrón, psicolitis, entre si estaban con comoterapia o no. Y lo que vieron fue, que las tasas de recaída, una vez que se suspendía, el antitenefe, ¿ya? Cuando estaba con comoterapia previa, eran similares, en realidad, entre esos trabajos, y variaban, de un 21 a un 56% al año, que recaían, ¿no? Y entonces había que volver a reinstalar, pero como que lo que se veía era eso, bueno, estuvieron, por así decirlo, libres de tratamiento, un año, y después, bueno, tuvieron que volver, pero tal vez, a veces, lo que veían era eso, que la suspensión no se hacía de golpe, se empezaba como a espaciar, por ejemplo, la administración, ¿no? Cada vez más, hasta que se lograba esa suspensión, y después vieron otros que estuvieron hasta dos años, a los dos años ya aumentaba la recaída, ¿no? 47% y un 64%. ¿Y qué, cuáles serían como factores a favor de decir, bueno, probemos suspender el tratamiento? Bueno, una persona ya de edad, ¿no? Porque uno, eso es lo que piensa, bueno, me ponen esta droga, y la voy a tener que recibir toda la vida, cuánto tiempo, y bueno, de repente ver un paciente que ya es mayor, que tiene una enfermedad más leve, por así decirlo, y que, algo que yo introduje hoy en la introducción, ¿no? Que se haya logrado realmente una curación mucosa, y un paso más, que sería haber llegado a una remisión histológica, o sea, hacerte el estudio y que te dé perfecto, que si nadie nos cuenta de que tuviste una colitis ulcerosa, no, no lo sepamos, digamos, entonces ahí, bueno, este, era la última ya, pensé que quedaba una más, ahí sería como los casos que ellos plantean, que realmente, este, bueno, se podría probar, pero, este, no sacando todo, y con controles muy, muy, muy estrictos, ¿no? Muy estrictos para, para que ante el menor recaída, empezar a iniciar el fármaco de nuevo. Este, viendo un poco los apuntes, alguien también hacía, entre dentro de los cuidados, la verdad, Beatriz, no sé si vos, hay algo más específico, creo que no, que hablaban de la, por ejemplo, de la manipulación de los alimentos, eh, digo, por tomar cualquier inmunosupresor, como pasa con los pacientes que reciben terapias oncológicas, por ejemplo, y siempre lo que se aconseja es que lo que en realidad tenemos, tendríamos que hacer todos, ¿no? Que eso un poco se vio en la pandemia, cuando nos pusimos estrictos con el tema de la higiene, el lavado de manos, como ese primer invierno no hubo ni gripes, ni otras infecciones, o sea, el tema de los cuidados, de lavarse bien las manos, antes de manipular los alimentos, de comer, lavar bien, este, las frutas, verduras, este, en general, por eso, pero no es que hay que estar, me parece a mí, este, como súper, estricto, o, o, o como un cuidado extremo, no sé, Beatriz, a vos qué te parece, o sea. Algunas de las, este, precauciones, son las vacunas, porque con todos los inmunosupresores, lo mismo pasa con la satropina, la semircaptopurina, este, estos biológicos, no se pueden dar vacunas a germen, este, vivo. Vivo. Que en nuestro medio serían, este, la BCG, que se da en el recién nacido, y por lo tanto, las embarazadas que recibieron, anti-TNF, durante el embarazo, no van a recibir la BCG, y por lo tanto, ese niño tiene que tener algún cuidado más, porque, bueno, no hay que exponerlo a, a personas que puedan tener, este, tuberculosis, el rotavirus, tampoco, y el resto de las vacunas se dan. ¿Y la fiebre amarilla? Exacto, los adultos, es la fiebre amarilla, que generalmente es, en los que van a viajar, que no se pueden dar, o sea, algunas precauciones, en cuanto a las vacunas, hay que saber, y bueno, y eso lo van a conversar con el médico, que les esté dando la medicación, ¿verdad? Pero siempre, preguntar, ¿qué vacunas? Si surge, por ejemplo, me acuerdo que hace un año, dos años, estaba la del sarampión, no en aquellos que no habían recibido la dosis, y bueno, la del sarampión, por ejemplo, ese virus vivo no se puede dar. Entonces, cuando salen esas campañas, este, de vacunación, recordar, aquellos que están con tratamientos, no solamente con los biológicos, con inmunosupresores, porque también dependen de la dosis que están tomando, si pueden o no recibir vacunas a virus vivo, o a germen vivo. Y después, algunas otras precauciones, que tú ya dijiste, como el cuidado del sol, va tanto para los biológicos, como para los inmunosupresores, del tipo de la seatropina, para ambos, el cuidado del sol, para todos los que estén, con esos tratamientos, igual es para todo el mundo, pero digo, un poquito más, de atención, y después, las cosas lógicas, ¿no? Digo, no ir a comer cosas, en un lugar, donde no se sabe, el estado que hay, de sanidad, qué sé yo, esas cuestiones, que puedan estar contaminadas, ¿no? Lavar bien las verduras, bueno, esas cuestiones. En la vida práctica, digo, infecciones así, por alimentos, la verdad, que no hemos tenido, ¿no? Salvo, cosas excepcionales, que bueno, que siempre pueden pasar, pero no es, una cuestión, en nuestro medio, la ley está pasteurizada, digo, es muy difícil, que haya cosas, que no estén, en condiciones, y a grandes rasgos, eso serían, las precauciones, a tener, ¿no? Lo de las vacunas, el cuidado, de ponerse al sol, de manera, sin protección, y bueno, tener ciertos, cuidados, con la manipulación, de los alimentos, y qué es lo que están comprando. Eso como cosas generales. Después, algunas cuestiones, detalles, que con respecto, digo, porque van a preguntar, o les puede surgir la duda, de cómo se da la infusión, en la medida, digamos, que llevan más dosis dada, y que se sabe que la toleran bien, y que no han tenido problemas, nosotros ya no les estamos dando, ni premedicación. A veces, si son muy nerviosos, le damos el, el, el antialérgico, porque, bueno, tiene un efecto sedativo, y se duermen ahí, el rato que están, con la infusión. La espera. Sí, pero no mucho más, y además, se va cortando, generalmente, empezamos con dos horas, y después, si lo toleran bien, vamos a, y se les da una hora, porque es más fácil, que estén una hora, y, y no más tiempo, facilitar, las cosas siempre sirven. Y bueno, no sé, alguna otra duda, con respecto a esto. Después, sí, yo les pedí, algunos que, habían recibido, esta medicación, bueno, cómo se habían manejado, con ellas, qué, qué nos pueden contar, porque me parece, que también, siempre es bueno, la experiencia, del otro, en los aspectos prácticos, verdad, qué ha sucedido en sus vidas, cómo se manejan, cómo hacen, para facilitarse la vida, haciendo esto, y bueno, tenemos, yo lo había pedido, a Isabel y a Rodrigo, pero sí que hay más gente, que ha recibido medicación, y por lo tanto, bueno, el que quiera empezar a hablar, abre el micrófono, y, y nos cuenta un poco, cómo ha sido su experiencia. esencia. Hola, ¿me escuchan? Hola, Isabel, acercate un poquito más. Bien, me acerco, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Isabel, yo fui paciente de la doctora, hasta que se jubiló, y este, y bueno, he tenido tratamientos, todavía estoy, con tratamiento de Adalimumab, que a mí me cambió la vida, la verdad, sea dicha, este, y estoy con Metrotexato, también, 7,5, y este, y, mi experiencia, la verdad que, no tengo palabras, como me cambió, esta medicación, todo el tratamiento anterior, que pasé por, la mesalacina, los corticoides, las infecciones, las internaciones, yo también tengo, fístulas, intestinales, porque yo tengo Crohn, y este, y, fui haciendo estos tratamientos, y la verdad, le tenía un poco de miedo, pero, pero nunca me pregunté, cuánto tiempo, tenía que inyectarme, cuánto tiempo, tenía que estar con el tratamiento, porque, no me molesta, porque yo me siento bien, yo hago una vida, normal, con esto, me cambió la vida, realmente, empecé con otro, que me perdonen la doctora, pero no me acuerdo, el nombre, el inflixima, el infliximas, ahí está, que después, tuve una reacción, y se ve que lo rechacé, y este, y cambiamos, para, a Dalilumab, y este, y, y es impresionante, empecé con, con, con una dosis por semana, y este, y un inyectable, porque viene una caja con dos, y este, y ahora hace un tiempo ya, que me doy dos juntas por semana, y el método exacto es de 7,5, y la verdad que, voy regia, yo no tengo secreciones en las fístulas, no me he agarrado infecciones, la verdad que, una experiencia maravillosa con esto, y ya tengo 62 años, y la verdad que hace muchos, muchos años que yo tengo Crohn, la verdad. Y cuánto hace, contales cuánto hace, que estás con la medicación, desde que empezaste con el Inflisima. Uh, hace más de tres años, o cuatro, hace como cuatro años ya que empecé, este, y yo no, me dolían las articulaciones, llegaba al consultorio, la doctora doblada, cansada, era impresionante, era impresionante, y bueno, este, me cambió, me cambió la vida totalmente, la verdad que, yo, ya les digo, nunca pregunté cuánto tiempo me tenía que inyectar, no me importa, yo ya soy una persona grande, pero, yo sigo trabajando al día de hoy, porque me siento bien, y tengo ganas de ir a trabajar, al margen de que me pasaron otras cosas entre medio, como que falleció mi esposo, y tuve miedo, dije, ahora capaz que, me viene una recaída, porque el tema nervioso a mí me hacía, venir empujes, y, y lo supe superar, me ayudó el equipo de la doctora, este, y fue una maravilla, y yo sigo en pie, y sigo inyectándome esto, y el tratamiento, y tengo una vida normal, yo, paseo, salgo, hago playa, me cuido, yo no podía comer casi nada, porque todo me daba diarrea, y ahora, como, como lo normal que come una persona, yo sé que hay cosas que, por ejemplo, me hacen mal, porque me viene la naranja, y la espinaca yo, no la pruebo, porque sé que me van a hacer mal, igual que la uva, las olvidé, pero de lo demás como de todo, y, y me siento bien, me siento bien con esto, es una maravilla, una maravilla, y no sé cuánto tiempo más voy a tener que recibir esto, pero no importa, y yo cada mes y medio, dos meses, me hago todos los controles, para poder pasar al, al fondo, este, me llaman una vez por mes de Buenos Aires, del laboratorio, de, de donde hacen nada, el limumab, para ver, si me recibo bien la medicación, si tengo problemas, este, todo eso, la verdad, una maravilla, una maravilla, Isabel, Isabel, ¿quieren hacerle alguna pregunta, Isabel? A ver, anímense, los que, los que van a empezar, o están en el proceso de empezar, o los que, ¿hay alguna pregunta en el chat, Florencia? Para que me fijo, porque tengo, pará, dame un segundo, hay una pregunta, que creo que es para, para ustedes, Rosara pregunta, si tiene menores efectos secundarios, el USTE, que el GOLI, porque arrancó con GOLI, le empezaron algunos efectos, además tiene antecedentes de cáncer de mama, trombosis, y herpes, una pregunta más para ustedes, me parece. El GOLI es un anti-TNF, en, en los pacientes que, o sea, el antecedente del neoplasma de mama, debe ser, bastante anterior, porque en general, se espera, un tiempo, en los pacientes que han tenido, antecedentes, de cáncer, pero tenemos varios, que han tenido cáncer, y después empiezan con el anti-TNF, porque una vez que resuelven el problema, tenemos un paciente, que ahora no está en el chat, pero que tuvo un infoma, y después empezó con el anti-TNF, es decir, haber tenido un cáncer, no prohíbe, el uso de los anti-TNF, simplemente, hay que ver que la enfermedad, esté estabilizada, esté normal, y se pasa la medicación, y punto, todo el mundo tiene cosas, a todo el mundo le pasan cosas, bueno, se adecúan, los tratamientos, a las circunstancias, de cada uno, pero no es que, por el hecho de tener un antecedente, no se puedan dar, los efectos secundarios, que pueden dar el golimumab, son parecidos, a lo que pueden dar, el infliximab, o el adalimumab, porque son todos anti-TNF, algunas diferencias, pueden dar, porque, bueno, el golimumab, como se da a su cutáneo, es más parecido, a la adalimumab, pero, pueden tener, algunas reacciones diferentes, si, por ser anti-TNF, puede tener, por ejemplo, y por eso se hacen, los controles, verdad, este, trastornos neurológicos, las infecciones, un poquito más, sobre todo, la tuberculosis, pero bueno, para eso se hacen, los controles, si el paciente, no tolera, los anti-TNF, o no es, el tratamiento, que le hace bien, porque, como decía Luciana, no todos responden, a los anti-TNF, bueno, el estoequinumab, es otra, droga, también es una, un anticuerpo monoclonal, que tiene otro mecanismo de acción, y que puede ser muy efectivo, de manera que se van ajustando, a cada, a cada uno, en todo el mundo, y esto es importante, en todo el mundo, se empieza, en general, con los anti-TNF, los tratamientos biológicos, en el Reino Unido, en España, en casi todo el mundo, recientemente, en las últimas guías americanas, bueno, son como más abiertos, y bueno, seleccionan un poco más, de acuerdo al perfil, si empezar, con un anti-TNF, o empezar con otro, de acuerdo, a las características, de cada uno, si tiene o no, manifestaciones entreintestinales, etcétera, pero en general, hasta ahora, porque todo es dinámico, se empieza con los anti-TNF, ¿por qué? Porque son efectivos, y porque ya tienen muchos años de uso, entonces, se conocen muy bien, se conocen muy bien, la efectividad, se conocen muy bien, cómo se dan, y se conocen muy bien, los controles, entonces, son como medicamentos, que digo, de hecho, se dan todo, antes, se suspendían a la semana 26 del embarazo, actualmente, se dan todo el embarazo, porque son seguros, siempre y cuando uno monitoree, los posibles efectos adversos, y con ciertas precauciones, pero son medicamentos seguros, entonces, hay que ir viendo en cada uno, cómo responde, cómo se manejan, y en base a eso, se va buscando, si necesita pasar a otro, no sé si quedó contestada un poco la pregunta. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Yo soy Rosana Giordano, la que hizo la consulta, hace tres meses, empecé con Goli, pero realmente, inicialmente, mi doctora, por todos mis antecedentes y todo, me recomendaba, ir directo al Uster, implicaba, nada, ser un recurso de amparo, porque el fondo no lo daba, o no lo da, todavía, y bueno, eso a mí me puso, como mucho más estresada, y bueno, finalmente decidimos, arrancar por los anti-TNF, por el Goli-Mumab, y estoy controlada, pero bueno, no llevo, llevo tres meses nada más, y algunos valores, no me dieron demasiado bien, no sé, creo que es un, no me acuerdo el valor, pero es algo que ver con la hepatitis, creo, y está, sigo controlada, y bueno, nada, la pregunta, fue, por el tema, de si realmente, justificaba, esperar, o, o, o ir directamente, a, a un paso, subir, escalar, o no sé si es escalar, pero bueno, intentar conseguir, que, que me aprueben el USTE, el, uno puede tener, después, tres meses, ya, tendría que haber, algún, se tendría que ver, un efecto positivo, ¿sí? Las respuestas pueden ser, parciales, uno le llama respuesta, cuando no se logra, totalmente, la remisión, o, la remisión completa, en los tres meses, uno, bueno, tiene que ver, tiene que haber bajado la calprotectina, tiene que haber, bajado la PCR, tiene que haber un elemento, que nos diga, que vamos bien, al año, más o menos, se hace la endoscopía, la calprotectina, a mí me bajó, como de 800, a 350, o algo así, de 700, a 350, por eso, respuesta vivo, hay que ver, porque el objetivo, como decía Luciana, es la curación mucosa, tal vez, bueno, se puede esperar un poquito más, pero bueno, si, si no hay, este, efectividad, ahí, se cambia, a otro mecanismo, claro, y me parece, sí, que el USTE, es un medicamento, que tiene mucha seguridad, lo que la proteína se reactiva, no, no me bajó, no me bajó, en realidad, bueno, por eso, hay que ver bien, por qué no bajó, etcétera, pero bueno, uno evalúa, va evaluando, por eso, es tan importante el monitoreo, como las respuestas, si es una respuesta parcial, pero bueno, viene bien, por ahí, se puede seguir un poquito más, y si uno ve que no hay respuesta, se cambia, no, pero a mí, los efectos, en cuanto, o sea, en líneas generales, mejoró la calidad de vida, totalmente, o sea, no, no siento tanta inflamación, digamos, en la diaria, y además de lo que implicaba, porque yo me daba todas las noches, me ponía, como se dice, los enemas, de mi salacina, entonces, me cambió la vida, usarme un inyectable cada, por mes, que es lo que me dan, en cuanto a la calidad de vida, es mejor, pero sí he tenido, bueno, vivo con todos, digo, tengo algunos efectos, y que evidentemente, hay algunas cosas, por ejemplo, me subió la presión, me duele mucho la cabeza, yo qué sé, hay efectos, la subida de la presión, no es, no está probablemente, vinculado al antitnf, ahí habrá que ver, qué otras cuestiones, están pasando, pero no, no es de los, de los efectos adversos, la subida de la presión, los dolores de cabeza, puede ser, y lo otro, es que si hubo una respuesta, y es parcial, lo otro que pueden hacer, es optimizar, el tratamiento, es decir, cuando, cuando, dice, bueno, va bien, pero no todo lo bien, entonces, bueno, capaz que le damos, un poco más de dosis, lo otro, es que cuando, no marchan del todo, hay otro estudio, que se puede hacer, que es dosificar, los niveles, los niveles del fármaco, en sangre, y eso permite tomar mejores decisiones, porque si el paciente, está con los niveles, adecuados del fármaco, y no responde, es un elemento, de juicio, más a favor, de cambiar, el mecanismo de acción, quiere decir, que esto, en la práctica, hay que ir evaluando, y hay maneras, de ir, este, personalizando, el tratamiento, en base a las respuestas, en base a cómo lo tolera, y en base, a otros elementos, como por ejemplo, medir los niveles en sangre, los niveles de qué, no entendí, del golimumab, en este caso, medir los niveles en sangre, que hay que ver, eso generalmente, del influxima, y de la dalimumab, se hacen acá, el golimumab, no sé, pero es cuestión de averiguar, si no hay que mandarlo, al extranjero, pero digo, son cuestiones, que se pueden pensar, lo primero, es ver un poco, cómo va la respuesta, ver que no haya, otras cosas, que estén jugando, en contra, bueno, todo eso, hay que irlo viendo, bueno, muchas gracias, no, por favor, lo contestaba, no, lo que no me dieron, a mí, de lo que yo estoy, escuchando ahora, fue esa premedicación, con hidrocortisola, premedicación, porque no es intravenoso, eso es para la medicación, intravenosa, solamente en el caso, sí, sí, gracias, no, por favor, buenas, hola, ¿cómo estás Rodrigo? Mucho gusto, yo me estoy dando, tratamiento con inflixima, ya sé, desde el 2016, hace casi siete años, anteriormente, me daba, se atropina, o sea, tomaba vía oral, y, a raíz de, previo al viaje a arquitectura, empecé con empujes, que ya, estuve con recesión, varios años, y, y bueno, a raíz de eso, empecé a, a generar todo lo que solicitaba el fondo, para poder empezar con el tratamiento, que, pedía una, una serie de estudios, que bueno, eso implicó, con Beatriz hablamos de, de ingresarme, eh, para internación, para que puedan salir todos los estudios, lo más rápido posible, y presentar al fondo, y empecé con el tratamiento, y, bueno, hasta ahora, bárbaro, este, vengo respondiendo bien, al principio fue con, me daba la premedicación, pero ya no, me lo estoy dando en una hora, este, y bueno, y, en cuanto a la calidad de vida, normal, o sea, yo soy arquitecto, hago dirección de obra, este, estoy en continuo movimiento, así que, por ese lado, no, no siento ningún impedimento, para, para seguir con la vida normal, que llevo, este, está, el infliximacir implica, cada dos meses, ocho semanas, este, bueno, ingreso ahí en el camu, presento los, los formularios al fondo, y, para que me, me den la medicación, justo ayer me la, me la di, este, y bueno, todo bien, no sé si, alguno, que esté por empezar con el tratamiento, quiere hacer alguna pregunta, puntual, pero, este, yo ahora, en paralelo con el infliximacir, sigo con el azatropina, tuve, capaz que cuatro o cinco años, solo infliximacir, y ahora hace poco, empecé de nuevo con, con azatropina, no fue que tuve, eh, una recaída en cuanto a empujes, porque ya hace años que no tengo empujes, pero, este, si me empezó a subir de vuelta los valores de la, de la caprotectina, y bueno, entonces en paralelo, eh, dimos como un refuerzo con la, con la azatropina, así que, por ahora sigo bien, sigo bien, sería hace siete años que me estoy dando el tratamiento de, de infliximacir. Una consulta, perdón, no sé si me escuchas, Rodrigo. Sí, Alessandro, ya de me conoce, fue la que me diagnosticó, hace diecisiete años, Crohn, ¿tá? Una hora, te dan infliximac, porque a mí me lleva tres horas, cuatrocientos centímetros cúbicos. Claro, yo me doy cuatrocientos también, pero, sí, empecé con dos horas, de, de la medicación, y a veces cuando me dan la premedicación, sí, te lleva un poco más, pero, está, como no, no estaba teniendo ninguna reacción, ya no estaba con la premedicación, bueno, medio que negocié con Beatriz, para que me lo dé en menos tiempo, este, me bajó una hora, y, y, y está, como no tenía ninguna, ninguna reacción, nada alérgico, que, que pudiera, implicar por darlo en menor tiempo, creo que lo recomendable son dos horas, no sé, eso se dirá Beatriz, pero, a mí me bajaron el, el tiempo que me lo aplican, y, y bueno, no he sentido ningún cambio al respecto. Sí, en general se empieza, cuando uno no sabe cómo va a reaccionar, porque todas las cosas pueden dar alergia, entonces uno por precaución, como es una medicación intravenosa, empieza con más rigor, digamos, pero en la medida en que uno ve que lo va tolerando, y va todo bien, bueno, se van acortando, en los plazos, así que digo, si hace tiempo, que la venís recibiendo, y no has tenido ningún, efecto, digamos, alérgico, durante la infusión, es cuestión de hablar, y decirle, bueno, me lo puedo dar en menos tiempo, en general, en los centros de infusión, que manejan, ya saben, y, y, y lo, y se van adaptando, y, y es cuestión, a veces me llaman y preguntan, mirá, se lo quiere dar en menos, se lo puede dar en menos, sí, sí, y se lo dan en menos, doctora, hay que ir más rápido, yo salgo mucho más cansado, ¿podrá ser? no, seguramente, porque el efecto del antialérgico, todavía es muy alto, ah, está, 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 claro, porque da un poco de sueño, que se llove, a las tres horas, seguramente ya se fue, y sale mejor, pero, no, 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 no creo, lujo, mucha, se puede, si se lo están dando en tres, decir, bueno, me lo pasan en dos, y ahí se ve, porque no pasa nada, simplemente si, si tienen alguna cosa, lo, lo le decen y lo vuelven a acomodar, digo, el que está allí dando la infusión, sabe, hay una pregunta en el chat, Beatriz, estaba viendo, eh, que hizo Belu, que, que dice que ya había leído por ahí, o escuchado, eh, y quería saber eso, que era lo que decía, que significa cuando dicen que los biológicos, son medicamentos oncológicos preventivos, que había leído, en realidad no, ahí va, eso te iba a decir, no, como capaz que, no, eh, lo que hablamos en el primer inicio de la charla era, biológico significa porque fue desarrollado a través de un mecanismo de un ser vivo, pero no, no, o sea, acá lo que queremos es curar, este, el mecanismo de acción, después va a quedar subida la charla, pusimos unas imágenes, por eso al principio, de que lo que hacen es bloquear justamente, para que no haya esa inflamación desmedida, que daña la mucosa, si se quiere, bueno, a ver, lo que podríamos, capaz que lo que ella escuchó tal vez es que, que obviamente, que uno tiene que, para prevenir, eh, un cáncer, no, este, necesita justamente que, que no haya actividad, y que esté bien curada la mucosa, pero no es que sea algo como, específico para prevenir cáncer, no, ellos lo que van a hacer es actuar, en, este, que, que, que bueno, que se curan las lesiones, y bloquear la, esa respuesta, esa actividad, este, desmedida, de que produce el daño, ¿no? Sí, claro, hay que ver en qué contexto, no sé si quedó contestado, hay que ver en qué contexto, se dijo esa frase, es como tú decís, si lo que dijeron es, bueno, un colon inflamado, un colon inflamado, tiene más chance, o más riesgo, de tener cáncer, bueno, si lo desinflamamos, es un beneficio, pero eso es lo mismo, para cualquier, cualquier fármaco, claro, ahí está, el objetivo, no es que son específicamente ellos, ahí está, claro, lo otro, es que en algunos lugares, que eso sí pasa, la, la, el área de infusión, es la misma, que usan los pacientes, que van a hacerse tratamiento, de quimioterapia para cáncer, y entonces, salen con el papelito, ¿no? venga a hacer su quimioterapia, tal día, pero porque el centro, es un centro de infusión, y dan, todo tipo de fármacos, que se dan en infusión, incluido, los quimioterápicos, pero no es que, sea una medicación, para tratar un cáncer, en general, este, los centros de infusión, sí, abarcan un, gran número, de fármacos, no sé si es esa, puede haber pasado eso, esa confusión, no sé si quedó, hay uno que tenga, otra, este, experiencia, porque la verdad, es que si es verdad, que, que, que ellos están muy bien, y, y les ha permitido hacer, su vida, algunas personas, bueno, no responden, entonces, hay que hacer cambios, y, y eso es una realidad, no todo el mundo, va a responder, pero bueno, para, por eso es que van surgiendo, y surgiendo siempre, este, nuevos fármacos, si alguno ha tenido alguna complicación, si algunos, por ejemplo, han usado, y de igual, han tenido que operarse, el, el otro punto de, de interés, es, este, no es lo mismo, cuando estamos hablando, de estos fármacos, en un, empuje, severo, por ejemplo, una colitis ulcerosa, que cuando estamos hablando, de tratar, una colitis refractaria, es decir, aquellos, que, tienen que seguir recibiendo corticoides, que no responden al inmunosupresor, pero que no están graves, si, que no están internados, son como dos situaciones diferentes, digo esto, porque algunos, que han tenido empujes graves, que han necesitado internaciones, se les da a los anti-TNF, que en este caso, el que está, este, indicado, es exclusivamente el infliximab, no se usan otros, para un brote agudo, severo, de una colitis ulcerosa, y bueno, y no responden, y terminan operados, eso es una realidad, digo esto, porque bueno, puede haberle pasado a alguno, que sepa, que se entere, bueno, recibió el biológico, igual lo tuvieron que operar, sí, porque como decía, no todos responden, y hay algunos pacientes, que se les trata de dar, no, todo lo que se pueda dar, y en ese caso, el que se usa es el infliximab, igual lo responden, por eso digo, cada uno, tiene, bueno, sus particularidades, en general, este, cuando, ella hablaba, de un 30% responde, un 30% pierde, efectividad, estamos hablando, de los pacientes, que son, este, no graves, sí, estamos hablando, de que es refractario, que tiene una, una enfermedad crónica, que no ha respondido bien, ¿sí? O que es cortico dependiente, ¿verdad? Y sus enfermos, que no logran, la, la remisión, con el tratamiento habitual, pero que no, no están en una situación, grave. Buen día, Buen día, hola, buen día, antes de empezar, Beatriz, ¿podría silenciar, a ese usuario, que dice, Aku, que no sé quién es, porque, no, no se escucha, como un murmullo, atrás, te parás a los tres puntitos, y ponés, ahí va, silenciar, perfecto, perdona Carolina, sí, perfecto, Carolina, recién había hablado, Carolina, Ah, ¿cómo estás Carolina? Carolina acaba de empezar con Lili Flixima, bueno Carolina, en realidad es la que te conté Beatriz, fue uno de los motores, o sea, yo aprendo con ustedes, Carolina es la que me ha hecho estudiar más, últimamente, bueno, todavía no puedo decir, que tengo mucha experiencia, porque está, bueno, recién estoy, digamos, a las seis semanas, de la última infusión, de, con Lili Flixima, así que, bueno, esperando que, que dé el resultado, que queremos, ¿no? Arranqué también con, con los Enemol, para curar un poco más, por el sangrado y demás, y bueno, creo que las, las, los dos meses de Inflixima, se cumplen el 19, de ahora, de este mes, así que, esperando que, que, que bueno, que se dé el resultado, ¿no? no sé, más, más, y también estoy con, 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 hacia tropina, por ahora, ese es el tratamiento, todavía no, he tenido una gran mejoría, vamos a ver si, teníamos que esperar un poco más, o, después veremos, no sé, claro, sí, para contarles, claro, este, bueno, era, Carolina es el caso, sí que, que, por eso yo le había comentado a ella, para charlarlo ahora con, tal vez el lunes, que nos reunimos todos, este, para ver, en el caso de ella, eh, está con, con más clínica, que, que le pasó eso, o sea, recién empezó, acaba de terminar la inducción, con inflixima, este, con terapia con azatioprina, que fue a partir del primero de marzo, que tuvo un empuje severo, que requirió el ingreso, que ahí en un momento se pensó, que bueno, que ya, ya se iba a pedir, empezó a responder a los corticoides, entonces, bueno, se decidió empezar con la azatioprina, pero, no ha tenido la respuesta lógica, clínica, que hubiéramos deseado, sin embargo, este, el laboratorio, no, no mostró que estuviera con tanta inflamación, igual, no sé si ya mandaste, que te, porque claro, nosotros que estamos en el interior, hay que sumarle también todo lo complejo, de enviar las muestras a Montevideo, para procesar la calprotectina, porque no se hace, entonces, por eso, y bueno, y lo que ella dijo, ahí va, que en realidad dijo, es enemas de mesalacina, lo que también dijimos, bueno, agregar, porque siempre, también es el componente tópico, de que ayude, a curar, como dice Beatriz, que siempre dice en su charla, o sea, cuando, como curar la mucosa, también, de forma directa, más allá del efecto, que va generando, a nivel sistémico, ¿no?, por la sangre, de bajar la inflamación, y sí, y bueno, estamos ahí esperando, a ver si, bueno, es lo que hablamos, uno empieza con algo, y tiene que ver cómo funciona, y en vistas a eso, que se van tomando, las nuevas decisiones, si es una respuesta parcial, entonces, capaz que hay que optimizarlo, si es una falta de respuesta primaria, habrá que cambiarlo, hay que ir viendo, cómo se van dando, las circunstancias, hay una cosa importante, que hay que saber, que uno no tiene manera, de predecir, cómo va a responder, cada uno a la medicación, por más que se han intentado, y buscado, y hay algunas cuestiones, que se avizoran, para el futuro, hasta el día de hoy, es aprobar, y ver qué pasa, sí, de eso también leía, de la medicina, cada vez más personalizada, pero que, cada individuo, es tan complejo, o sea, que cómo, una cuestión, es perdón, es medicina personalizada, que es, hacer el fármaco adecuado, a cada uno, y lo otro, es la medicina de precisión, eso, eso quería decir, es un término diferente, y es saber, que esa droga, va a ser efectiva, para, por su mecanismo de acción, para esta persona, y eso todavía, no está bien, este, determinado, de manera que, hasta ahora, se dan, los fármacos, que han demostrado, mayor eficacia, por eso digo, en general, se empieza por los antitenefes, porque se sabe, que tienen un porcentaje, alto de eficacia, y si no marchan, que ya sabemos, que hay un porcentaje, de personas, que no marchan, hay que cambiarlo, pero no tenemos manera, de saber, cuál es el que va a marchar, y cuál no, entonces, pasa, y puede pasar, que bueno, que a Carolina, no le funcione, los, la inflamación, en, las enfermedades, inflamatorias, va mutando, digamos, va cambiando, a lo largo, del tiempo, y así, por ejemplo, las interleuquinas, digamos, que son esos mensajeros, proinflamatorios, no son los mismos, en el inicio, de la enfermedad, que a medida, que la enfermedad, ha sido más prolongada, en el tiempo, hay distintos elementos, que hacen que, no siempre, en forma permanente, los fármacos, actúen de la misma manera, ni al inicio, ni en la evolución, no se digo, son cosas dinámicas, que hay que ir viendo, en cada momento, qué es lo que se va ajustando, mejor a cada caso, pero no en forma, de predecir, cuál es, el resultado, que va a tener, en una determinada persona, así que es posible, Carolina, que sí, que haya que ver, rever, verse que optimizar, si hubo una respuesta, pero no es completa, o si no hubo ninguna respuesta, cambiarlo, pero son las cosas, que se hacen, acá y en todo el mundo, es como se actúa, o sea, no hay que desesperarse, algunos han pasado, muchos han pasado, por esto, no, de que hay que darlo, hay que ajustarlo, como decía Rodrigo, bueno, ahora tuve que volver a la satropina, porque ya no estaba tan bien, solo, solo, con el inflixima, entonces, se van ajustando, a lo mejor, precisa algo más, a lo mejor, precisa optimización, a lo mejor, precisa cambiar, entonces, hay que ir viendo, cómo van respondiendo, y ahí se van ajustando, no todos van a responder igual, no todos responden al mismo tiempo, hay que ir viendo, cada caso, Sí, sí, tal cual, yo, eso, creo que es parcial, digamos, porque tampoco, hola, a ver ahí, sí, sí, te escuchamos, este, ya tengo como una pequeña mejoría, en estos días, yo ahora me di, el martes fue que, fui a la infusión de inflixima, y este, y hoy estamos a sábado, y he notado, una mejoría, este, no del todo, no, 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 no estoy, bien del todo, como quisiera estar, pero sí, ¿cuándo empezaste? El 19 de septiembre, o sea, que estas, te diste, te diste una, dos, te diste la tercera, la tercera, el martes, o sea, ahora es el momento clave, para decidir, si respondiste, si hubo una respuesta, si fue parcial, si no fue, es ahora, que tenés la dosis, las tres dosis, ahora hay que ver, qué es lo que pasa, es así, y si no, bueno, se verá de cambiar, ahí va, ahí va, sí, ahora ya mandé, ese estudio, del de la, catrotectina, y bueno, veremos, a ver, en cuatro, cinco días, creo que está, está pronto, ahí está, hay que tener, mucha paciencia, en estas cosas, sí, bueno, muy bien, hola, buen día, estamos viendo, buen día, buen día, hola, buen día, ¿quién habla? Monique, Monique, ¿cómo te va? Muy bien, Beatriz, ¿cómo estás tú? Todo bien, veo que están muy, muy complicados con el biológico, entonces dije, tal, me animé, dije, voy a dar mi experiencia, que yo voy por el tercero, yo, yo, te, con Beatriz, con Beatriz, yo desde el 2014, más o menos, tuve el diagnóstico, pasé por todas las etapas, que están los demás compañeros, hablando, los enemas, los supositorios, corticoide rectal, hacia tropinas, seimercaptopurina, corticoides, hasta 60 miligramos, y después, este de un tiempo, de mesalacina también, después de un tiempo, probar con eso, con Beatriz, conversando un día, me dijo, ¿qué tal? Yo todavía caí en la época, que no estaba habilitado el biológico, para la colitis, tuvimos que hacer una acción de amparo, por suerte, salió todo bien, y empecé a usar el Adalimumab, y lo usé aproximadamente, un año y medio, al año y medio, empecé con pequeñas crisis, me mandó a hacer unos estudios Beatriz, a lo cual había saltado, que tenía, había generado anticuerpos a la medicación, si me equivoco en algún término, Beatriz, para mí corregir. No, seguí, seguí, seguí. después pasamos al Infliximab, lo usé durante un año, al año me empezaron unos dolores, bueno, me dio un efecto secundario, lo cual Beatriz me lo tuvo que retirar, después estuve casi un año solamente con las pastillas, con la mesalacina, seis miligramos, creo que eran seis, seis creo que eran, que me estaba tomando, y después por supuesto que empecé otra vez con un pequeño rebrote, y hoy en día, ya hace dos años aproximadamente, que estoy con el Golimumab, y una de las cosas que fui aprendiendo con la enfermedad, y con el paso del tiempo en la medicación, porque lógico, creo que a ninguno le gusta usar medicaciones que asustas, ya solo escuchar el nombre ya te asusta, fue no darle tanta importancia al susto de la medicación, y si no, lo que se estaba contando la primera señora que habló, que tiene Crohn, si no me equivoco, como que cuando estás bien, ya no te importa lo que te estás inyectando, esa es la verdad. Como lográs remitir la enfermedad, y te sentís que podés hacer una vida normal, con determinados cuidados, estudios, como decía Beatriz, de ver el tema de las inspecciones, bueno, cuidarse, y hacerse los exámenes periódicos, para mí fue una gran solución, porque después, a ver, ir agotando todos los recursos, y tenerle un poco de chucho a la palabra cirugía, digo, para mí los antitenedifras han sido una solución, sí, hay que controlarse rutinariamente, no solo en sangre, bueno, todos los demás, el cuerpo es uno solo, ginecólogo, todo para estar tranquilos, que digan, está, estoy controlada, pero yo ya digo, ya hace dos años que lo uso, lo que no eliminamos, fue la teatropina, por las dudas que generaron alguna reacción, mi cuerpo, de querer generar algún anticuerpo, la sigo usando, solamente 50, que para el peso que yo tengo, no hace nada, prácticamente, no le podemos dar mucha fe a la teatropina, la solución, porque yo estoy más pesada, necesitaría más miligramos, pero con eso, tengo a raya, estoy en 20 de calprotetina, la PCR no pasa de uno jamás, y bueno, nada, comentar un poco la experiencia, darles un poco de ánimo a los que están empezando, o que están asustados, o que no quieren empezar, que todo lo hemos pasado, y yo trabajo en la salud, así que veo muchas otras cosas también en la salud, que todo el mundo se desespera, pero hay una solución, y esta es la solución, que si llegaron a esta solución, a tener que usar un anti-TNF, nada de susto, para adelante, porque se sale, se sale, y pueden hacer una vida prácticamente normal, se inyectan cada tanto, ya ahora los sistemas, los laboratorios han creado unas inyectables, que son, ni siquiera tenés que precisar de nadie, uno solo se lo hace, para mí, ha sido una solución, y bueno, quería este un poco animar, a los que están ahí, o recién empezando, o la ansiedad de, todavía no me hizo efecto, hay que darle tiempo a la medicación, y al cuerpo que se adapte a esa nueva medicación, nada, quería compartir un poco mi experiencia, para darles un poco para adelante, a los que están todavía ahí, con miedos y dudas, gracias Monique, muchas gracias, sirve porque, digo el hecho de que ella pasó por tres, de la misma clase, o sea, a veces, hay que cambiar, nosotros llamamos de clase, quiere decir que son todos anti-TNF, lo que ella recibió, y aún así, hacen efecto, o sea, a veces es cambiar de clase, a veces es cambiar dentro de la misma clase, y eso se ve un poco, por eso digo que, es muy personalizado, lo que se hace, en unos, decimos no, dentro de la misma clase no va a funcionar, y hay que cambiar de clase, y en otros no, se sigue dentro del mismo, o sea que, es muy individual, pero si es un hecho común, el tener que ir modificando los tratamientos, y por eso digo, es importante para el que empiece a decir, bueno, vamos a empezar con esto, después vamos a ver, cómo sigue, y si hay que ajustar, y cómo, y qué, pero creo que un poco, lo que Monique contó, es un poco eso, bueno, que hay que ir cambiando, bueno, se cambia, hay que hacer otro cambio, bueno, se hace, pero bueno, hay que estar bien, ese es el objetivo. Bueno, Beatriz, me tengo que ir, vaya, vaya, pero yo les agradezco a todos, si quedaron preguntas, las mandan, y después, lo vamos viendo, las mandan al mismo chat, y se las vamos pasando a Luciana, o a Beatriz, pero creo que ha sido un enriquecedor, para todos, la charla, y los aportes, que han hecho cada uno, muchas gracias, buen fin de semana, chau, 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 gracias a todos, chau, chau,